Muy buenas chavales, estamos a 29 de octubre y vamos allá a esta actualización de Playstation Store que sale hoy mismo Es una actualización decente, tiene muchas cosas interesantes y algunas gratis también que vamos a detallar a continuación Si somos de Playstation Plus tenemos un descuento de un 30% en este juego y un 100% en este Totalmente gratis Para Playstation 4, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una demo, ¿vale? de Motocross, es esta demo la que tenemos, totalmente gratuita También tenemos un juego gratis que es esta, la batalla de las islas, ¿vale? Lo jugaré y pondré un vídeo y vamos a ver cómo es, a lo mejor un free to play, puede ser, lo más seguro es que se ha hecho Este es el Charlotte, no sé de qué más, parece infantil, NBA Live, ya por fin está, 70 euros En Valve también está una demo y también el juego, el juego que llegará a la final de mes Este es un grandioso juego, lo estoy jugando en PC que subiré un vídeo también Este es de Zombie, muy muy interesante, precio 20 euros con todos los DLC Pues mira, tiene buena pinta, a ver si lo regalan en Plus otro mes, porque este es un grandioso juego A mí me ha gustado bastante Este es Lord of Fallen, 70 euros Nano no sé qué, 11, Spiderman 2 60 y unos cuantos juegos más que The Walking Dead, ¿vale? La primera sesión, 25 y la segunda, pues también 25 App para Playstation 4, pues Youtube, ¿vale? Tenemos un app para nuestra consola y así nos facilita a todos más si tenemos un canal de Youtube o queremos ver, subir vídeos Playstation 3, bueno, pues tenemos este juego que sale 10 euros como una especie de micromachine Este es el juego de Motocross, Supercross, sale 30, Prototype 2 sale 50 El juego de las Tortugas Ninja, 30 euros No sé cómo será, pero a mí me gusta este tipo de juego, si es de pelea, me gusta bastante, está entretenido Pero 30 euros lo veo un poquito caro Spiderman 2, ¿vale? Y Amazing Spiderman Gold Edition, que serán a lo mejor los dos primeros juegos, sale 50 Tenemos más juegos aquí, como podéis ver, hay bastantes juegos a final de este mes En Playstation 3, pues tenemos una demo, que sería esta En Playstation Vita, está más reducido todo, solamente tenemos tres juegos, Freedom Wars, Invisimal Y este, el Tiny Trooper App para Vita, tenemos dos Life from Playstation y Network Media Player En Playstation Mobile, tenemos un montón de juegos, ¿vale? Algunos cuantos juegos DLC para Playstation 4, ya estamos en la apartada de DLC Como bien sabéis, hay un enlace en la descripción de este vídeo que os llevará justamente a lo que estáis viendo Para Alien, tenemos un DLC, sale 7 Como podéis ver aquí, también este que ha salido hoy, también tiene ya tres DLC, ¿sabes? Se ha morido Warrior 4, también unos cuantos DLC, que no me veas 7, 3, 3, 3, 3, jueves Vale, como el juego Para Playstation 3, también tenemos Unos cuantos DLC, ¿vale? Todos los que podéis ver aquí Algunos gratis, por ejemplo, como este, es gratis Para Playstation Vita, también tenemos DLC Unos cuantos, como podéis ver aquí Y oferta de la semana Tenemos Metro En Playstation 4 De 20 a 13,29 Mira No está nada mal Metro Redux Redux, perdón De este Metro 2033 Y este de 40 a 27 El otro Metro De 20 a 13,29 Este Tower of Ascensión Antes estaba a 14 Y era a 7 Este, quiero recordar que lo regalaron Playstation Plus No hace mucho Y ahora está en 7 euros Save on Road En 4 para Playstation 3 De 20 a 10 euros Está a mitad Y este para Playstation Vita Que no tengo ni idea De 40 en 20 Bueno, pues eso es todo No está nada mal Tampoco es para tirar cohetes Pero está en general Está bien Está bien Bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis Like, suscribiros, favoritos Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!